Remedios supo hace tres años que tanto ella como su hijo pequeño eran celíacos. Evidentemente hay un cambio en la cotidianeidad radical. Cambios en la dieta y por consiguiente en la cesta de la compra, que se encareció más de 2000 euros al año. Te encuentras que realmente es un trabajo extra. O sea, yo pasé de hacer la compra normalmente en una hora, hora y media, me refiero a la compra del mes, a tardar hasta cinco horas en hacer la compra. Por eso Remedios propuso a su empresa, la sevillana Soltel, diseñar una aplicación para móviles que facilitara a los celíacos localizar los productos aptos para ellos. El tomate frito, los yogures, las conservas, que son productos que normalmente no tendrían por qué tener gluten, y sin embargo a través de los conservantes y de los aditivos que le ponen pueden contener gluten. Si yo vengo buscando tomate, puedo tener aquí todo el listado de tomates que tengo aptos para celíacos. Su empresa aceptó la idea y Remedios vio hace pocos días nacer su proyecto, Gluten Free List. Para mí ha sido una ilusión grandísima y espero que podamos sentirnos un poquito más libres o más liberados en ciertos momentos cotidianos de la vida. Así que si a partir de ahora ven a alguien haciendo la compra móvil en mano, ya saben de quién se trata, de un celíaco liberado que trata de normalizar su vida.